El puente viejo se encuentra ubicado a dos kilómetros del parque central de la cabecera cantonal, pasando por la comunidad de Chacapata. Construido durante la real audiencia de Quito que sirvió durante toda la colonia, que tiene aproximadamente unos 300 años de construcción, este puente servía para conectarse con la provincia de Loja. Las dimensiones del puente son de 3 metros de ancho por 15 metros de largo y una altura de 10 metros. Fue hecha de piedra y madera la misma que eran utilizadas para las mulas que eran un medio de transporte para llegar al lugar de destino. Es un lugar ideal para poder pescar en el río o simplemente para disfrutar de la flora y fauna que crecen a orillas del cristalino río. El puente viejo de Oña y Tablón es un destacado ejemplo de la arquitectura colonial en Ecuador, construido durante el periodo de la real audiencia de Quito, que abarcó desde 1563 hasta 1822. Este puente es un símbolo histórico y cultural que refleja la ingeniería y la infraestructura de la época colonial en la región andina. Durante la época colonial, la real audiencia de Quito fue una jurisdicción administrativa y judicial del imperio español que abarcaba territorios de lo que hoy son Ecuador, partes de Colombia, Perú y Brasil. Dentro de esta región, la construcción de infraestructura como caminos y puentes era vital para el desarrollo económico y la consolidación del control colonial. Este puente, localizado en la provincia de Azuay, al sur de Ecuador, fue construido en una época en que las rutas terrestres eran esenciales para el transporte de personas, mercancías y recursos naturales entre las diferentes regiones de la real audiencia. El puente viejo de Oña y Tablón era parte de una ruta que conectaba áreas rurales con centros urbanos más grandes, facilitando el comercio y la comunicación. El puente fue construido con técnicas tradicionales de la época, utilizando materiales como piedra y argamasa. La arquitectura del puente refleja la influencia española, su diseño muestra una combinación de funcionalidad y estética, características comunes en la arquitectura colonial. El puente viejo de Oña y Tablón es más que una estructura física, es un testimonio del legado histórico de la región y del ingenio de los constructores coloniales. A lo largo de los siglos, ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos y ha sido un símbolo de la continuidad de la cultura y la historia local. Su preservación es crucial para mantener viva la memoria de la época colonial en Ecuador. En la actualidad el puente ha sido restaurado gracias al trabajo en conjunto del municipio de Oña, el licenciado Eddie Ráez alcalde, autoridades locales, señor Estés y Torres presidenta de la junta parroquial El Tablón, personas de las comunidades que mantienen viva nuestra identidad cultural. El puente sigue siendo un importante punto de referencia para los estudios de la historia y la arquitectura colonial en Ecuador.